los famosos chorizos no me olvides los que primero entran por la nariz y luego por la boca quien no se ha saboreado con tan solo percibir el olor de este chorizo uno de los vendedores icónicos en la capital cordobesa es don libardo hernández quien lleva más de 30 años degustando el paladar de los monterianos se ubica en horas de la tarde en la calle 29 frente al centro comercial nuestro sin embargo antes de llegar a este punto hace un recorrido por el barrio la pradera llegó hoy para 31 años yo llegué aquí tenía 13 años sea más bien prácticamente aquí en montería yo soy de la vía de planeta rica un pueblecito que le dicen el tesoro libardo hernández dice que el secreto del éxito de su negocio es ofrecer un buen producto y una buena atención al cliente pues todo aquel que le compra vuelve en redes sociales hay quienes dicen que estos son los mejores chorizos que venden en la ciudad incluso hay quienes dicen que montería deben hacerle un reconocimiento a don libardo por su trayectoria como vendedor de chorizo y lo que representa actualmente para la gastronomía en la capital cordobesa eso lo dice la misma clientela el cliente que dice yo como vendedor me aferro a la clientela ya preparo un buen chorizo y darle el mejor producto a los clientes pava con goma en la montaña en mi casa no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!